La directora del Centro de Salud de Razuri, Obstetra Anabel Villanueva Reyes, refirió que continúan sin servicio de agua potable, debido al corte realizado por Zedalif y que hasta la fecha la Reg de Salud de Escope aún no ha pagado a tiempo los recibos de agua atrasados. Además, refirió que la falta de agua potable en el establecimiento de salud puede ocasionar el contagio de enfermedades entre el personal de trabajo. Por su parte, el gerente municipal, segundo García Chirinos, refirió que hace 15 días, junto a la directora del Centro de Salud de Razuri viajaron hasta Escope y se reunieron con el jefe de la Reg de Salud, Carlos Abanto, quien según manifiesta se comprometió a solucionar el problema, pero hasta ahora todo sigue igual. Ante esto nuevamente la municipalidad de Razuri realiza el abastecimiento de agua potable con un camión cisterna al Centro de Salud. En primer lugar, sí, ya como dijo la doctora, es un centro de salud que brinda servicios de salud y no puede estar desabastecido de agua. Nosotros como municipalidad, nuevamente estamos llegando con una tancada de agua para que ellos puedan servir el servicio como se requiere. Él se comprometió al siguiente día a venir a Malabrigo a solucionar el problema, pero hasta ahorita no hay ninguna solución. Le pido, por favor, al doctor Abanto que siga haciendo las gestiones como le corresponde hacer para que este centro de salud no sea desabastecido de agua. Gracias por ver el video.